Con mucho amor, desde el fondo de mi corazón, te digo esta canción, para mis hermanos y amigos del Perú y el mundo. Dios nos dijo, sé santos como yo soy santo, huye del pecado, porque es un lazo que ata tu alma, para la muerte. Escucha este mensaje, que te cantamos. Basta ya de pegar contra Dios, basta ya de tantas maldades, no ignores a tu creador, él es tu Dios, no puede ser burlado. Basta ya de pegar contra Dios, basta ya de tantas maldades. No ignores a tu creador, él es tu Dios, no puede ser burlado. No digas hoy pecaré, mañana me arrepentiré, que puede ser demasiado tarde, la paga del pecado es la muerte. No digas hoy pecaré, mañana me arrepentiré, recuerda hay un Dios que todo te ve, él tarda pero nunca olvida. Ay, por qué camino estarás andando, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, vuelve a Jesús. Basta ya de pegar contra Dios, Basta ya de pegar contra Dios, basta ya de pegar contra Dios, basta ya de tantas maldades. Basta ya de pegar contra Dios, basta ya de tantas maldades. Basta ya de pegar contra Dios, basta ya de pegar contra Dios, basta ya de tantas maldades. Basta ya de pegar contra Dios, basta ya de tantas maldades. Basta ya de pegar contra Dios, basta ya de tantas maldades. Basta ya de pegar contra Dios, basta ya de pegar contra Dios, basta ya de tantas maldades. Volveos al camino de la perfección Porque si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos de toda iniquidad Para ser santos Cuerpo, alma y espíritu Cuerpo, alma y espíritu